Los cometas son objetos celestes muy especiales que están compuestos por un montón de volátiles y a medida que se van aproximando al Sol, también estos volátiles se van sublimando y hacen este efecto tan vistoso de colas de los cometas, son los viajeros del Sistema Solar. En particular este es muy interesante, es el cometa Su Xinjiang, que fue descubierto en el 2023, estamos justo en la mejor época para verlo, porque está en el momento más próximo al Sol, que nosotros le llamamos el perihelio, lo alcanzó ahora el 27 de septiembre, algunos decían que iba a ser el 20, y eso quiere decir que en ese momento alcanza su máximo brillo. Lo curioso de esta oportunidad es que el brillo es tan alto que vos lo podés ver a simple vista, y eso es lo que ha pasado estas noches, muchos cordobeses se han acercado a las sierras a la madrugada, siempre cercanitos al amanecer en este caso, y se ha podido ver a simple vista. Yo lo he hecho también, y es algo fantástico porque vos ves la estructura de la cabeza del cometa, toda la cola, y verlo a simple vista. Después encima si uno le agrega a la observación un poquito de binoculares, ya le empezás a ver estructuras a la cola, y hay fotos dando vuelta de aficionados, de un montón de gente que la verdad ha llamado muchísimo la atención. ¿Cuántos días más se lo podrá ver? Mira, ahora vamos a tener un día más, me imagino, o dos, porque ya el brillo del sol no lo deja ver así al amanecer, hay que esperar que evolucione la órbita, pase para el otro lado y después lo vamos a poder ver. Al atardecer, están diciendo que sería más o menos óptimo tipo el 10, el 12 de octubre, pero ya el brillo empieza a disminuir porque se empieza a alejar de las vecindades del sol. Este objeto no va a volver a pasar, por lo menos en nuestra vida, también porque tiene un periodo extremadamente alto, del orden de decenas de miles de años. ¿Cuánto? 26.000 años estimados, ¿está bien? Pero viene de una región muy externa del sistema solar, que es lo que nosotros llamamos la nube de Oort, también que es la nube que tiene el reservorio de estos objetos de cometas de largo periodo. Casi por un temor ancestral uno se pregunta, ¿a cuántos kilómetros pasa de la Tierra? Bueno, cuando uno ve ahora, uno dice el 40% de la distancia de Tierra-Sol, eso más o menos puede andar en el orden de 60, estuvo en algún momento a 60 millones de kilómetros del sol, pero de la Tierra estuvo un poquito más alejado, estuvo en el orden de 100, 150, pero se mueve muy rápido y a velocidades muy altas. Particularmente las fotos que yo estuve viendo hace dos noches atrás, andaba viajando en el orden de 60 a 70 kilómetros por segundo.